Calendario Escolar 2021-2022, mes, febrero. Día 1. Natalicio de Ezequiel Zamora, 1817. Natalicio de Cecilio Acosta, 1881. Inicio fase circuital o municipal del Plan Nacional de Deporte en Edad Escolar para Educación Primaria y Media General. Día 2. Paradura del Niño Jesús. Día de la Candelaria. Día 3. Natalicio de Antonio José de Sucre, 1795. Día 4. Día de la Dignidad Nacional Cívico-Militar. Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. Día 6. Natalicio de Fabricio Ojeda, 1929. Del día 7 al 12. Socialización de los portafolios. Auto-evaluación. Co-evaluación. Heteroevaluación. Actividades de consolidación de los aprendizajes. Del día 7 al 13. Fase circuital, campaña cultural del Festival Nacional Estudiantil de Teatro Patriótico, Campaña del Sur. Del día 7 al 17. Reto Estudiantil de Ciencias. Fase circuital. Día 8. Congreso Parroquial Curricular. Día 10. Encuentro Virtual por Regiones de Conocimientos para el Intercambio de Experiencias Significativas Lugarizadas con las Familias. Día 11. Carrera Caminata por la Paz y la Convivencia Estudiantil, en el marco del Día de la Juventud. Día 12. Batalla de la Victoria, 1814. Día Nacional de la Juventud. Batalla de Calabozo, 1818. Día 14. Día Mundial de la Energía. Del día 14 al 18. Congresos Regionales del Movimiento Bolivariano de Familias hacia la Comunalización de la Educación. Del día 14 al 19. Período de Actividades de Recuperación dirigida a las y los participantes que no alcanzaron los niveles de suficiencia en las áreas de aprendizaje. Entrega de los resultados de la evaluación del segundo momento pedagógico. Día 15. Instalación del Congreso de Angostura, 1819. Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil. Del día 15 al 18. Congreso Pedagógico Estudiantil. Fase Circuital. Del día 16 al 18. Festival de Psicomotricidad en Educación Inicial. Día 18. Día Internacional del Síndrome de Asperger. Día 20. Día Mundial de la Justicia Social. Grito de la Federación en Coro, 1859. Natalicio de Juan Vicente Torrealba, 1917. Día 21. Día Internacional de la Lengua Materna. Día 21 y 22. Formación Pedagógica y Socialización de Saberes, Metodología de la Enseñanza en Educación Física. Dirigido a Educación Media desde el Enfoque Transformador, Innovador, Creativo y Lugarizada. Inicio de fase circuital o municipal del Plan Nacional de Deporte en Edad Escolar para Educación Primaria y Media General. Del día 21 al 25. Actividades de Recuperación de la Modalidad de Educación de Jóvenes, Adultas y Adultos. Del día 21 al 26. Consignación de Planillas para Resumen Final de Rendimiento Estudiantil. Elaboración de Documentos Probatorios de Estudios y Actos de Grado. Del día 21 al 28. Reto Estudiantil de Ciencias. Fase Estadal. Día 22 y 23. Socialización del Saber y el Hacer de los Centros de Recursos para el Aprendizaje. Institucional. Día 24 y 25. Congreso Estadal de Supervisores Circuitales e Intercircuitales. Cuarto Despliegue a los Territorios. Seminario de Educación Física y Deporte en Educación Media. Día 27. Día Nacional de los Derechos Humanos en Venezuela. Día 29. Rebelión Popular. El Caracaso. Día 28. Batalla de San Mateo. Día 28. Natalicio de José María España. Día 28. Muerte de Simón Rodríguez. Día 28. Azueto de Carnaval. Día 28. Comunicación Física y Deporte en Educación Física y Deporte en Educación Física. Día 28. Comunicación Física y Deporte en Educación Física y Deporte en Educación Física y Deporte en Educación Física.